Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Esto lo quieres? ¿Tú te vienes a jugar al paintball? Sí Tendré que apuntar eso a moñas Un poco paintball ¿Qué pasa, no? Pero si las bolas Mira lo que has hecho, por tu culpa, lo que has hecho Se ha roto la de esta, coño, no me ha costado un huevo ¡Que la chumbe! ¡Que os la chumbe! No te vienes a ella, anda, pero la bola no es Una cosa ahí, coño, es que decía no sé qué limpio de la cámara o el casete ¿Qué? Decía un mensaje grande Cada minuto, que la bandera esté arriba, son puntos para nosotros Entonces Arturo va a correr hasta allá y va a bajar la bandera azul ¿Vale? Arturo, con dos cojones Vamos a bajar la bandera azul Arturo, Arturo Luego, esa bandera de ahí arriba, que va a tomar antes que nosotros Del grupo D, que es el que va a ir por esta zona, necesito a cinco tíos, rápido, en buenas condiciones Que van a subir por este camino que se ve aquí por estos árboles Cinco nada más Del grupo D, que va a ser el que tome, escuchadme tíos porque después no va a entrar El grupo D, el grupo D tiene que tomar esa bandera con estos cinco tíos que no van a enfrentarse con ellos nunca hasta que ya estén arriba Desde aquí abajo va a ver el grupo C, que va a tomar esta bandera y la de abajo y defender esta zona Y en el principio, va a ir a apoyar al grupo, a mover el grupo C, que va a ir agachado, sin disparar a la gente aunque los veáis Hasta que no estéis cerca, no lo podéis disparar, porque entonces ya no vamos a poner cubos Desde aquí, tenéis que disparar arriba, desde aquí para arriba, cuando los de arriba se asomen para que ellos puedan llegar El grupo D se va bordeando por aquí, cinco tíos que hay que quedarse defendiendo la bandera Pero hasta que no bajen aquellos, aquí arriba Por este carril de aquí, al final, arriba del todo, en la otra torreta hay un saco de oro Porque no es mejor que define ahora los equipos A, B, C y D Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer ¿Lo lío ahora mismo? Es que está diciendo A, B, C y D, pero cada uno no sabe lo que es ¿Qué hago? Es que está diciendo A, B, C y D, pero, A. B, C y D . Es que sólo estamos en el uno No, pero los capitales nada más Después, de cada uno, dos en cada uno D y de cada uno, hasta por una Los capitales, ambos en los un Los capitales, todos en uno 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 Nosotros estamos en el uno Estamos en el cinco Por lo que estamos en el cinco Prometiado en cinco A, B, C y D, uno No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.